Ayer ocurrieron una persecución y un enfrentamiento y caso payepea, espectacular. Agentes del Departamento de Investigaciones de Asunción, específicamente de la oficina externa que funciona bajo el viaducto de calle Última. PPT, ¿verdad? Bebe. Los policías de esta oficina estaban de patrulla porque le venimos mostrando nosotros una serie de asaltos que vienen sucediendo en Asunción y Central. Hay un grupo que está operando, lo dijimos hace 72 horas en este programa, hace 48 en realidad. Pero el lunes, lo de Chacabe me ocurrió ese asalto que hubo en Luque, en San Lorenzo, en el que le rompieron la cara a un policía. Bueno, entonces la directiva del comandante de la policía, Andallego, es todo el mundo por la calle. Toda la fuerza operativa disponible, calle, calle, calle. Y esta es una oficina técnica especializada que es de reacción porque la oficina de investigaciones queda acá sobre Azara, en el centro. Pero esta es una oficina externa que funciona bajo el viaducto de calle Última. Jao Correla, policía de Cueragina, en dos vehículos, Oño Muñaz y Cueh, vehículo particular. Correla y zona de responsabilidades. En un momento dado, entrando allá, ya hacia la zona límite entre Asunción y Fernando Alamora, Oyechay, Cueh, Vitín, Toyota Axio, el primer vehículo que estamos viendo en pantalla. Este, el plateado, este, Toyota Axio. Un lado donde hay chapa ahí. Pero el detalle es que tenía la ventanilla medio baja. Chofer, acompañante y atrás otro hombre, los tres con tapabocas y kepi. Pecha mío, ya cuáles, ya sabes. Esa comienza, vamos para que vean. Entonces empezaron a seguir los policías de este vehículo porque era raro, lento. Y el que manejaba, guante. 93 grados a Cuinja, oreco, guante. Entonces los policías, sí, ah, asaltante, mantanaje. Y empezaron a seguir discretamente a este vehículo que a su vez los policías pues vieron que era seguido por otro rodado. Esta Redstone negra. Toyota Axio, Redstone. Horeco y Cueh, el sistema informático de Horeco y Cueh, vieron el número de chapa, acababa de ser robado este vehículo. Este, enfrente, tenía una chapa, acababa de ser sustraído también. Mosco, un vehículo recientemente levantado. Entonces siguieron discretamente. Y se van los vehículos, vamos a ver ahora en pantalla completa, ahí en la zona de la avenida Etienne. No, Ingabi, en la zona de la avenida Ingabi. Es Fernando Lamora. Fíjense lo que pasa. El primer vehículo del Axio se va en pica-pica. Luz intermitente, como quieran llamarlo también. Si yo pica-pica, yo voy empezando ahí la gente que va. Bueno, el del Axio se va y pega a la vuelta, buscando un lugar para estacionar. Y el de la Redstone se posiciona y queda. Jao, Pepe, vamos a ir a la policía, ¿cuál es? Pepe. Pepe, esa calle, a ver, se puede. Este vehículo SUV y esta camioneta, estaban ocupados por policías de investigaciones, quienes trabajan de civil. Jao, seguimos ahí, acá estaba ya estacionada la camioneta Redstone y acá a la vuelta se fue y se posicionó el Axio. A ver, había sido los delincuentes acababan de levantar estos vehículos y los iban a dejar estacionados, ¿para qué? Para enfriarlos. Ese UPA. Ahora, resulta ser que últimamente la mayoría de los vehículos tienen rastreo satelital, GPS. Entonces, ¿cómo operan ahora los robacoches? Roban un vehículo y por si tenga GPS se van y dejan en un lugar público. Uno, dos, tres días. Si nadie se va a recoger del lugar o si nadie de la policía va y encuentra, quiere decir que había sido no tenía GPS y se lo dio por perdido. Y ahí recién los asaltantes se van y retiran de vuelta los vehículos. O sea, la estrategia. Omo, Usain Kuei. Es lo que iba a pasar acá. Este Redstone se iba a quedar ahí y el Axio se dio la vuelta y iba a quedar estacionado acá. Pero pide a la policía o comprobar la vehículo robado. Jao, usurucuera. Cuando pararon ahí, se bajó un policía, le iba a altear a los del vehículo Axio que estaban acá y les vio que todos están todavía con tapabocas, guantes, kiepi. Jape, teñore coi, a veicu, 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 a veicu. A veicu, a veicu, a veicu, a veicu, a veicu, a veicu. Oye, la policía, cuara, y van a ver lo que sucede a continuación en pantalla completa, por favor. Ahí. Miren, de vez sonar los vehículos. Se bajan. Quieto, policía, quieto. Bim, bam, bum, bim, bum, bim. May mietemise. Y putrinca. y uno de los asaltantes a quien los policías no le dieron se repliega hacia la otra vereda a la policía otro ángulo el Nissan y la Chevrolet de los policías se bajan altean ¡Ay, mire, te mire! ¡Bim, bum, bum, bum! ¡Ay, mire, ya! ¡Unde hubo y pistola acuerda! ¡Tatatí, Mateo, putado, bebé! Los del Axio retrocedieron en reversa o muy bonita la edícula y se produjo una persecución y ya vuelva aproximadamente 5, 7 kilómetros después y en un momento dado cuando los del vehículo Axio parecían haber perdido a los policías pasa esto se van y entran a lo que parece ser el depósito de una empresa de materiales de construcción pero había sido los que estaban dentro del Axio que eran tres hombres ya venían hablando por teléfono con otros miembros de la banda vale vamos a abandonar el vehículo ahí y recójanos ustedes y la asaltan de cuera este es el Axio robado acababa de ser robado se va y entra parece en una Toyota Rungs pero es Axio nos dijeron se va y ahí viene otro vehículo ¿ahí? no, este es el Axio perdón, Ayahuasina viene otro vehículo y fíjense puedo atrasar de vuelta ahí está ahí está ese es uno de los vehículos robados ahí está el Rungs Toyota Rungs siéntela ya voy a ver si disculpa bueno, ese es un vehículo robado ahí entra va a entrar ahí y había sido detrás venía otro vehículo Axio otro Toyota estos tenían que abrir la puerta para que los del Rungs se subieran con ellos solo que pues te íbamos un Hicuay y ando abri para Yepesia o hasta de largo Hicuay ahí vemos y ahí ocurrió un Guirirí Guarará sale una señora y de allá en el fondo policía policía acá despacio le dice la señora y se bajan de vuelta a los mismos policías de investigaciones ahí Siguieron el vehículo del Axio pero en realidad tres estaban en el Axio había sido pero un bien ya ojo y tema entonces ¿qué pasó a continuación? Había sido se fueron los policías y esta es la otra cámara desde adentro ahí se ve se bajan los tres que venían primero ahí uno tenía remera de Bordeaux otro tenía un sombrero tipo pescador y el tercero una campera gris ahí abandonaron el Toyota abandonaron ahí es una especie de callejón que he usado como depósito de una empresa Javier Monsejo otra cámara ahí el tercer asaltante estos son los asaltantes salen a Cuadipara durante la persecución estos asaltantes iban disparando contra los policías ahí en Fernando a la policía acuerden que había civiles se van los asaltantes salieron a las otras calles a ver si no les esperaban en la otra esquina a sus cómplices allá se ven en el fondo tranquilo tranquilo si tranquilo disimulado disimulado simula simula allá en la esquina se les ve y ahí que hacen en la esquina les ven a los policías ahí está uno dos este ya con un chaleco antibalas y tres policías o sea y al salir a la vereda al otro lado al salir ahí está mirá atrasamos un ratito ahí está salen eh quietos policías bim 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 dañame oye por un bocapullo otro enfrentamiento pero los delincuentes corrieron entonces oye por la policía oye replega ese que estaba allá por la muralla es un señor un civil que estaba pasando por ahí ahí me están en oligares ahí está vemos de vuelta ahí salen los policías quietos policías y ahí ya le dispararon a los policías vemos la policía en bocapunte imagínese cuera secuera secuera moa bocapunte en secuera a que con y regresan los policías sobre su posición ahí está avanzan y reanudan la persecución ya no encontraron a los asaltantes que pasó había sido esos tres asaltantes después de este segundo enfrentamiento asaltaron a un señor y le robaron su moto pero no avanzaron mucho a los 500 metros entonces se bajaron y corrieron y este es el video de uno de los asaltantes el que manejaba de hecho el vehículo pesó cambar este y hoy ahí corriendo vemos de vuelta esto es después levantamos tu zócalo un rastito ese ahí está el APT y las asaltantes las grabas por el interior y la video bueno después se fueron los tres asaltantes o asaltar el APT y motociclista pero ahora Hachuleimoto o Alamoto Ariwi continuaron a pie y volvieron a perpetrar otro asalto un vehículo estaba estacionado en el frente de un negocio a un changán y sale el dueño y mi vehículo ese le dice uno de los asaltantes y la punta y el señor se queda ahí 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 vienen ahí y los tres se suben sale el dueño asalto 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 y se van y roban el vehículo de este último desafortunado hombre que sufrió entonces en resumen auto uno si a Moangos de Toyota Axio allá se va ese es un Axio el primero recientemente robado el de atrás una Redstone recientemente robada correcto ellos iban a abandonar este vehículo para subirse al Toyota Runx en realidad iban a subirse al Toyota Runx que ya les estaba esperando también ahí cerca a la policía acuera vemos de vuelta hoy con la Wiri Guarara hoy con la Añebo Capú cinco mil baraníes cuesta cada bala ahí entonces yo pillé la policía acuera ahí ya se recuperó el vehículo Redstone ahí quedó abandonado se recuperó ya el Redstone tenemos de vuelta la redstone pejuna y ese si va a quedar ahí para ser enfriado ahí ya requintita ya y mi policía ya me ya tengo gastar para llegar y un boca puja que pucha este si es otro Toyota este es el que les debía a ellos llevar el que les tenía que rescatar pero robado y ahí y este es el que se va y se queda abandonado y se iban a subir al acción ahí está pero perdemos eso perdemos eso es decir que los asaltantes eran a ver tres que corrieron de los policías mínimo dos en el accio más los dos conductores de la redstone los dos que están las cinco siete cuerdas y llega la policía hacia allá corrieron señor hacia allá corrieron hacia allá corrieron eso jala cuña caray o ya presión o turuñe y nave de fondo y la presión pero menos mal eso ayudó también para recuperar este vehículo que igualmente fue devuelto a su propietario y se bajan los asaltantes o se me dispara y cobarde y cobarde hay dentro de todo son las espectaculares imágenes repito de una operación que se desarrolló ayer se desarrolló en realidad ayer y que permitieron la recuperación de dos vehículos sustraídos quienes son estos asaltantes ya oye cuadra palento imagina pero han oye ya rarire han allá se acata la jovacuera no vale ya expone ahí se van los delincuentes entre tres tranquilo ponate una ya salen a la calle allá se van los tres y ahí en el costado ahí le van a asaltar a un señor en moto ahí ahí viene una moto va a pasar justo no se ve no más el árbol ahí llegan salen y le ven que estaban asaltando al motoqueiro justito y le ven que estaban asaltando ahí está hacia dónde se va el señor hacia dónde acá y allá se ve el motoqueiro el señor asaltado y nueve milímetros será y mi policía se acuerda de tanto que un bocabuj y finalmente regresaron repito después de esto los asaltantes caerían de la moto que robaron continuarían de vuelta a pie y finalmente sustraerían otro automóvil que hasta ahora no apareció y no no Gracias por ver el video.